Estamos en Francamente, Kenia Velázquez y sus invitados. Hola, muy buenas tardes. Fotografía. Sí, hoy vamos a hablar del Congreso Internacional de Fotógrafos y nos acompaña Eugenio Cinser y Cristina Martínez. Muchas gracias, que son parte del comité organizador. Muchas gracias, Kenia. Bueno, este ya tiene muchos años realizándose esta convención. Sí, este es de hecho nuestro 40 aniversario. Esta convención se ha hecho a nivel nacional por toda la República Mexicana y ha sido la más importante del Gremio Fotográfico Nacional. Sí, como ya lo dijo Cristi, nuestro 40 aniversario. Estamos de fiesta, vamos a partir un gran pastel al cual están ustedes invitados y queremos que esta convención sea única, que sea el parteaguas de una nueva era de sociedad mexicana de fotógrafos profesionales y para ello hemos traído o contratado instructores de talla internacional. Tenemos instructores de Portugal, de España, de Cuba, Estados Unidos y pues nacionales, que también son bastante buenos. Y bueno, decían en una charla que tuvimos anteriormente que eligieron León por la cantidad de fotógrafos guanajuatenses que están en la asociación, que es un número importante. Así es, León está siendo un semillero de nuevos talentos. De hecho, muchos de los fundadores, Veras Maestros, han sido precisamente fotógrafos leoneses de gran tradición que han aportado no nada más al mercado local, sino nacional hasta internacional, su talento. ¿Y son fotógrafos profesionales de todos los ámbitos, digamos, de medios, independientes? ¿Cómo se conforma esta asociación? Sí, estamos abiertos a recibir a toda persona que se dedique a la fotografía, en el ámbito de la fotografía comercial publicitaria, de retrato, de eventos sociales y aficionados, estudiantes, todo aquel que ame la fotografía y quiera superarse, está invitado. Tenemos las puertas abiertas para recibirlos con mucho gusto. ¿Esto en el evento que será? ¿De cuándo, Cristina? Del 19 al 22 de julio, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en Poliforme. ¿Y algún costo para acceder? Sí, el público en general son 3,300, maestros y estudiantes, 2,000 pesos, socios, 2,500, renovando membresía, que también tiene un costo. ¿Y esto les da derecho a todas las conferencias de las que nos hablas? Tenemos conferencias magistrales durante los cuatro días. Tenemos pájaros madrugadores de 7 a 9 de la mañana, tecolotes desvelados de 7 a 9 de la noche y todos ellos pueden ser presenciados por el mismo precio de 3,300 pesos. Pero tenemos talleres especiales con cuatro conferencistas de talla internacional que van a costar 2,000 pesos extras y son ya talleres de 6 horas continuas. Con sus respectivos descansos, claro, está, pero ya más especializado. Es un trabajo más. ¿Y qué temáticas tendrán estos talleres? Estos talleres, bueno, la temática es bodas con Eric Pozos, nuestro conferencista nacional, con Rich Baitzel, va a ser desnudo artístico. También tenemos fotografía artística y digital con Tom Rose, de Estados Unidos. Y también tenemos, y este es muy llamativo nuestro cartel, cinematografía con Nelson Coelho, representante de Portugal, que nos viene a enseñar una nueva manera de hacer cinematografía, no solamente para estudio, para eventos, sino a nivel general, de lo que se está haciendo en Europa, traerlo a México. ¿Y cómo está impactando al gremio fotográfico la evolución tecnológica? Ahora hasta con un iPad o un teléfono anda la gente tomando fotos. Bueno, este es un fenómeno que se ha venido multiplicando de manera muy considerable, pero sí es muy conveniente que toda persona que tenga el interés de aprender a hacer fotografía se dé cuenta de que con todo y que tenga el mejor iPad o el iPhone, no es lo mismo que aprender a manejar profesionalmente una cámara fotográfica que está diseñada especialmente para el caso. Es para ello que nosotros hacemos la invitación general a toda persona que quiera asistir y que, bueno, a lo mejor con su mismo iPhone, si aprende reglas de composición y técnicas de iluminación, pueda lograr mejores cosas que las que logra simplemente por la tecnología misma del aparato que ya posee. Pues hay un discurso visual, ¿no?, que se tiene que aprender, trabajar. Así es, qué bueno que tocas este punto, Kenia, porque sí es muy importante, pues bueno, recordar que la fotografía es un proceso de comunicación que finalmente lleva un discurso, conlleva un mensaje que es el que finalmente nuestro receptor público o bien consumidor va a recibir y tenemos que construirlo desde el conocimiento de esos elementos del lenguaje visual hasta allá todo un discurso. Precisamente va a ser muy interesante porque se va a abordar esta temática en especial con el doctor José Luis Parientes, él es catedrático de la Universidad de Tamaulipas, que nos va a hablar de esa construcción, pero ya de una manera intencionada, direccionada y refinada. Y bueno, tienen aparte una sección para niños que también está muy interesante. Así es, el seminario infantil, pues bueno, es para los niños de 6 años a 16 años, donde se les va a enseñar precisamente esta construcción del lenguaje visual, desde sus elementos más básicos hasta ya ellos producir sus propios mensajes y va a estar con temáticas muy padres para ellos, como vendría siendo aplicación en un museo de ciencias o bien en un parque zoológico, van a tener esa experiencia y a ser nuevos amigos también. Muy bien. ¿Este qué costo tiene para los niños nada más? Mil, no, quedamos en una promoción de… En una promoción de 450 por niño. Sí. Y les incluye las entradas a todos estos lugares. Pues estaremos muy, muy atentos. ¿Cuántos fotógrafos esperan? ¿Esperan gente de todo el país? De todo el país esperamos por lo menos 800 asistentes. Muy bien. Sí. Pues bueno. Felicidades por el evento y estaremos muy atentos a lo que pase. ¿Dónde se pueden inscribir? Ok. Tenemos una página… ¿Cómo se llama? Nuestra página oficial, que es smfp.pro.com, que es nuestra página del evento. O bien pueden buscar este evento en Facebook como XL Convención Internacional de Fotógrafos Profesionales. Y ahí viene toda la información, hoteles, proveedores, restaurantes, ponentes. Y viene una liga de Google Docs donde se pueden inscribir. Muy bien. Me imagino que habrá muchos testimonios en redes sociales del evento, ¿no? Sí. Habiendo tantos fotógrafos juntos. Habiendo tantos fotógrafos juntos. Pero hay en Instagram o en este tipo de lugares, ¿no? Sí. Pues muy bien. Muchísimas gracias por venir al programa. Al contrario, gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Recordamos que el 19 empieza. El 19 al 22. Aquí, en Poliforio, en León, que bueno, eventos cada vez relacionados ya no solamente con temas industriales, sino también con cosas artísticas, etc. Qué bueno. Kenia, te quedas después de la pausa porque hay otros temas. Así es. Regresamos. Gracias.